Hola amigas y amigos droneros, hace apenas dos días que os hemos mostrado el lápiz 3D que hemos adquirido se trata como ya sabéis del Sunlu SL300 del que encontraréis el enlace de compra en la descripción del vídeo en este segundo episodio os vamos a mostrar cómo imprimimos un avión mediante nuestro lápiz 3D utilizando una plantilla de la cual también podéis encontrar su enlace en la descripción de este vídeo junto al grupo de ofertas de la aplicación Telegram denominado Chollazos China y por si queréis ojear alguna oferta del mundo de la impresión 3D o de cualquier otro tipo de aparato tecnológico antes de empezar el vídeo os queremos recalcar que no somos unos expertos en esto de dibujar con el lápiz 3D pero aún y todo nos hemos atrevido un poquito ya que nuestro objetivo es que comprobéis las cosas que se pueden hacer con él ya en el vídeo de la presentación pudisteis comprobar que es muy fácil de utilizar tan fácil que hasta un niño de 7 años lo domina ahora queremos enseñaros algo más complejo como el avión que estáis viendo así que comenzamos una vez impresa la plantilla que os hemos dejado en la descripción del vídeo empezaremos a extruir el material mediante el lápiz os recomendamos que empecéis marcando los bordes de la plantilla una vez terminado el borde empezaremos a rellenar la pieza como veis en pantalla cuando terminemos con este ala del avión comenzaremos con la siguiente como antes primero bordearemos la pieza y luego la rellenaremos y procederemos así con el resto de piezas que deben ir en azul como podéis comprobar en imágenes una vez terminadas todas las piezas azules o el color que elijáis claro cambiaremos el filamento por el segundo color elegido en nuestro caso el rojo y repetiremos el sistema de bordear y rellenar las piezas que nos faltan a nosotros se nos olvidó poner el azul en el círculo inicial de las hélices pero no pasa nada y lo haremos ahora como podéis comprobar una vez realizado el círculo en azul haremos las tres hélices y terminadas las hélices ya tenemos impresas todas las piezas que necesitamos ahora despegaremos del papel las dos alas y las dos partes laterales la parte inferior y las dos superiores las podéis ver en pantalla empezaremos a unir la parte inferior con la parte izquierda aplicándole filamento en el interior y en el exterior por la zona en la que se unen una vez unidas pondremos la parte derecha ya sólo nos faltan las dos piezas superiores para tener el cuerpo de nuestro avión terminado el avión irá quedando como veis en pantalla y ya podemos empezar a unir sus dos alas ahora en la pieza que irá en el frontal y será encargada de sujetar las hélices le daremos un poco de volumen para crear una especie de eje donde irán sujetas las propias hélices una vez hecho dicho eje colocaremos la pieza en la parte frontal aplicando bien de filamento hasta que quede como veis en pantalla ahora colocaremos la pieza roja que va en la parte posterior del avión la pondremos como veis en imágenes y le aplicaremos algo de material para dejarla fija después de esto uniremos la rueda trasera a la pieza que la sujetará en el fuselaje del avión ya podemos unirlas al avión en la parte inferior trasera ahora toca el turno a las dos ruedas delanteras que se las colocaremos a la pieza roja que hace de tren de aterrizaje una vez unidas las pondremos en la parte inferior delantera del avión alguna de ellas igual tenéis que aplicarle un poco más de material para que quede nivelado el avión y no quede un poquito cojo quedará como veis en pantalla ahora aplicaremos una capa de material azul a la parte inferior de las alas para disimular la zona que estaba pegada al papel de la plantilla de este modo quedarán igual tanto por encima como por debajo una vez hecho esto pasaremos a colocar las hélices y con esto ya habríamos terminado el avión pero antes de darlo por finalizado vamos a decorarlo para que nos quede mucho más chulo empezaremos coloreando de color rojo la parte exterior de las alas como veis en pantalla ahora simularemos un alerón en cada ala irá quedando como veis en imágenes también decoraremos la cola del avión y daremos una capa por la parte inferior del mismo modo que lo hemos realizado en las alas una vez terminada la parte trasera pasaremos a decorar la parte frontal del avión como podéis ver ya sólo nos queda colocar un parabrisas para que el piloto pueda sentirse más a gusto realizando su vuelo y añadiremos también un par de líneas a cada lateral del avión para finalizar con la decoración y darlo todo por terminado os volvemos a remarcar que no somos expertos en esto de imprimir con el lápiz 3d es más esta es nuestra primera aventura con impresiones de este tipo así que no seáis muy duros con nosotros en vuestros comentarios aquellos o aquellas que tengáis experiencia y mano con esto del lápiz 3d no dudéis en comentarnos cualquier cosa sobre el vídeo si os interesa el tema del lápiz 3d intentaremos publicar más capítulos de impresiones más complejas como siempre os pedimos el me gusta que tanto nos ayuda y os recordamos que os suscribáis a nuestro canal un saludo amigas y amigos droneros y 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